Fotos de mi colección de películas y libros. Esperen que me está matando ese ruido. Bien, ahí estamos. Voy a mostrarles mi colección. Esto es de lo que saqué fotos, porque hay un montón de cosas más, pero no tengo fotos. O me olvidé de sacar. Quizás en una segunda parte mostramos lo que me olvidé de sacar. Bien, vamos a agrandar un poco más. Ahí está, ¿no? Muy bien. Esta es una hilera, una batea, en la que podemos encontrar películas de Woody Allen. Bien, aquí tenemos Colores Serasa el hombre de sus sueños, Fanny Sinel, Sanny Hall. Una colección de las películas de Woody. Bananas, el escorpión de Jade o de Jade. Match Point, el sueño de Cassandra Scoop. Mina in Paris, Melinda Melinda, Manhattan. Poderosa Afrodita, la rosa púrpura del Cairo. Esta que está acá es... Es Sueñas de un Seductor, que la escribe él. Sins from a Mall, que actúa él. Selig, esta que pueden ver ahí. Estas que no tienen tapa son Take the Money and Run. Creo que la que... Ay, ¿cómo se llama? Sweet and Lowdown. Y otra más. Y otra más que me estoy odiando. Selig, Anne y sus hermanas. Selig de vuelta, está dos veces Selig. Ah, no, acá está ese Slipper. Esta de acá es Slipper. Disparo sobre Broadway. Anything else y demás. Acá está True Romance. Acá hay una línea Tarantino. Pero a ver, vamos a ver si está la foto. Bien, acá hay un par de Blu-rays. No saqué tanta foto de Blu-rays. Quizás en otro momento saco Fargo. Lost Highway de Lynch. Buenos muchachos. Inception. Louis. Está en la temporada 2. Y el ciudadano. The Citizen Kane. ¿Cuál fue la primera película que compraste? No, imposible. Imposible que me acuerde. Podría haber sido un VHS. Me acuerdo varios VHS que compré en Blockbuster. Uno de ellos era American Psycho. Pero igual ya había comprado un montón antes. O sea, me acuerdo uno que compré en Blockbuster. El primero que compré en Blockbuster fue ese. Bueno, un par de Blu-rays más. Inception. Minority Report. To Run With Love. Irrational Man. Las de Woody. Los Highway de Vuelta. Río Místico. Sin City 2. Esta es la que actuó a Tom Hanks. Comando. Natural Born Killers. Dark City. Esta es The Family con De Niro de Luke Besson. Alatigazos. Teo. Pues que Alatigazos. Whiplash. Dead Silence de James Wan. El Club. Que es la chilena. Birman. Esta que está acá, ¿cuál era? Me parece que esta que está acá es la que actúa. Creo que es The Grey. La de Liam Neeson. Hombre en Llamas. Drag Me To Hell. Acá está de vuelta. Alatigazos, tío. Mean Streets. Mean Streets en Zona 4. Algunas de Scorsese. Cape Fear. La Última Tentación de Cristo. Silence. Los Infiltrados. Shooter Island. Acá está Raging Bull. Who's that knocking on my door. Y esta de acá es muy difícil saber cuál es. No me acuerdo cuál es. Por ahí está Guns of New York. El Padrino. Acá arriba pueden ver West Side Story. La original. La noche americana de Truffaut. Y esta que está ahí. Del tiempo. Ah, esta es una francesa. Alice Doesn't Live Here Anymore. Ahí pueden ver el pack de Seinfeld. El Rey de la Comedia. Casino. Taxi Driver. El logo de Wall Street. Bellísima la Scorsese. Última que compraste. Ahora la vamos a ver. Ahora seguro nos la topamos. ¿Cuál fue la película que dijiste? Bueno, esto quiero hacer. Y hay varias. Depende del género. Pero Anything Else es una película que me gustaría hacer una en el final. Es una o el reflejo de la de al lado. ¿Cómo? No entendí. Acá está el pack de Fly of the Concourse. Que es una serie muy divertida. Acá está Who's Rat Knocking at My Door. El Blu-Ray de Taxi. Godfellas. Un par de Scorsese. Guns of New York. Ahí está el de Vitorio de Zika. ¿Cuál es este de Vitorio de Zika? Debe ser Milagro Milán. El aviador. After Hours. Ah, mirá. Acá está. Fuego en Medianoche. Que es Midnight Run. Y este es el color del dinero. Además, acá está. El Comediante. Que es la que actúa De Niro. De Comedian. Y Little Fokers. Por acá también estaba The Killer Elite. Que es una que actúa De Niro. 2011. Libros. Un par de libros. El libro de Berman. El último existencialista. Herzog por Herzog. De Herzog. Esta edición es hermosa. De Antonioni. Scorsese. John Ford. Este de Hitchcock. De las damas de Hitchcock. El despoto es bastante amarillista. Pero bueno. Nada. Se puede leer igual. Pero bueno. Los dos de Ángel. De Hitchcock. En obra. Steven Spielberg. De Despósito. Cine ficción. Cielo Dry. De Seba. Terror. Este es de Planeta. Cool People. El de Loretti. El de Matías Horta. De Carpenter. Cultura Mainstream. De Frederick Martell. Hay más. Estas ediciones muy lindas. Prescine y postcine. Leer y escribir el guión. Aumont. Y diccionario teórico y crítico de cine. El análisis cinematográfico. Son muy buenos estos libros. El secreto del mejor cine. Que es un libro que yo siempre recomiendo para escribir diálogo. De Linda Seger. Este es un libro que yo siempre recomiendo también para entender. Digo. Para armar una carpeta. Para aprender a escaletear. Para aprender a armar una biblia. Siempre lo recomiendo este. Escribiendo series de televisión. Sueño de un seductor de Woody. El libro. Que es como la obra. Cuentos sin plumas. Psicomagia de Jodorowsky. Este es el guión de Amores Perros. Este es hermoso esta edición. Un guión edición de bolsillo. Es espectacular. Ventana Sur. Del 2012. Catálogo. El libro de Law of Wall Street. Y las obras completas. De TVNET. Seguimos para. Aquí. A ver. Esperen que los leo. La novela de One Suppon la tengo. No le saqué fotos. Pero la tengo. El de Ford. ¿De quién es? El de Ford es de. Ay. No me acuerdo. No. No me voy a acordar de quién es. Hitchcock. Por Hitchcock está bueno. Yo tengo. Sí. Están buenos los. Esos. Y. Bien. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Asia. Calle Violenta. Muerte en Bangkok. De. Los Amanos Pan. Rayomon. Kurosawa. Los Siete Samuráis. Violent Cop. All Boy. Away From Her. De Tal Padre Tal Hijo. Big One Love. De Takashi Miike. Y después. Ya. Lo que es más. Cine clásico. El Tesoro de Sierra Madre. El Tesoro de Sierra Madre. John Huston. High Noon. High Sierra. La Pasión Manda. Scarface The Hawks. Los Caballeros la prefieren rubias. Double Indemnity. Cinco Tumbas al Cairo. Todo lo que es Billy Wilder. Una de Boidos Adanes. Stalag. Seventeen. The Front Page. El Gran Carnaval. Que es la del periodista. Y ahora se me fue el nombre. La puta que lo parió. ¿Cómo se llama? Ace in the Hole. Ace in the Hole. Sunset Boulevard. The Long Weekend. Acá está. Welcome to New York. Acá está Ferrara. A ver si está acá. Acá está Ferrara. Welcome to New York. 444. Last Day on Earth. El Rey de Nueva York. Lumet. Antes que el diablo sepa que estás muerto. The Anderson Tapes. Death Trap. Strip Search. The Veredict. Todo esto es Lumet. Mamet. Que es... Cuéntame tu historia. State and Main. Deadmon. Esta es City Hall. Gabras. Costa Gabras. The Corporation. Arcadia. Tiene un montón de nombres. Zeta. Esta es... En inglés. Ese es... Eh... Ay, ¿cómo es en inglés? Mucho más que un crimen. Eh... Me sale Music Bots. Pero no es Music Bots. Eh... Bueno, no importa. Missing. Eh... Las raíces del crimen. Que es... Si mal no recuerdo la primera película de él. Estado del sitio. Que está sin abrir. Preta Porter. Acá ya entramos en... En... En Altman. Robert Altman. Preta Porter. The Long Goodbye. Heist. Que no sé por qué está ahí. Eh... Truffaut. Los 400 golpes. La piel suave. Me encanta. La piel suave es buenísima. Jules... Jules y Jim. Disparen sobre el pianista. Peliculón también. Peliculón. Disparen sobre el pianista. Eh... Pierrot Lefou. Acá ya Godard. Jean-Luc Godard. Una mujer es una mujer. El desprecio. Eh... Allá en el que entramos Antonioni. El eclipse. Blow up. El desierto rojo. El grito. La note. Más allá de las nubes. Que ahí filma un segmento Antonioni. Hay uno de Antonioni. Hay otro de Wong Kar Wai. Y otro de... Eh... No. Me estoy confundiendo con Eros. Eros la tengo también. Pero... No sé dónde está. La aventura. El jeque blanco. Está buena el jeque blanco. A mí a Antonioni me gustan todos, la verdad. Así que... Eh... Fellini. Fellini. Ginger y Fred. La Dolce Vita. Satiricón. La Estrada. Las Noches de Cabiria. La Nave Va. Y la Nave Va. Yuleta de los Espíritus. Amarcor. Entrevista. Luces de Varieté. Y acá ya... Roma, Ciudad Abierta. Hiroshima, Mon Amour. Eh... Hace un año en Marien Pado. El discreto encanto de la burguesía. Buñuel. Hay un par de Buñuel. Tristana. Él. La Joven. Muy buena en La Joven. Buñuel tiene un montón de películas de las que no se habla mucho. Eh... Así que son muy, muy buenas. Belle de Jure. La Vía Láctea. Los Ambiciosos. Ensayo de un Crimen es espectacular. Espectacular. El Fantasma de la Libertad. Y acá entramos en Berman. El Rostro como en un Espejo. Peliculón. Peliculón de Berman. La Sed. La Hora del Lobo. Sonrisa de una Noche de Verano. Que es como su película más divertida. Shame. La buena Shame. Cara a Cara. Y Juventud Divino Tesoro. Quentin. Ah, mirá. Está el proceso de... De Wells. La Dama de Shangai de Wells. Mr. Arkadin de Wells. Polanski. La Muerte y la Dosella es un peliculón. También. Frantic. Tremenda. Knife in the Water. Descomunal. O sea, las de Polanski. Los thrillers de Polanski es muy difícil que falle. Después en otros géneros quizás... Pero lo que es thriller, terror, es muy difícil que falle. Las de Quentin, que incluso están, fíjense. Está Sin City, que él dirige una parte. True Romance, que él escribe. Bueno, las de Kiri Bill. De Crepúsculo de Amanecer. Que él escribe y actúa. Pulp Fiction. Bastado Sin Gloria. Death Proof. Kill and Zoe. Que él la produce. Planet Terror. Pulp Fiction. Django Unchained. Hero. Que la presenta. Reservo y Dogs. Y One Supply Time in Hollywood. Bien, a ver qué tenemos por acá. Hitchcock. Topaz. Topaz. Los Pájaros. Norway Norwest. Angel Heart. Que no sé qué hace ahí. No sé, está mal ubicada. Stage Fright. De las mejores de Hitch. De las que menos se hablan. Rear Window. Tu Cachetive. El Hombre de Man. The Man's Man. Esa que está ahí. Esa que dice Special. Esa que dice Special es... Creo que es Foreign Correspondent. El Hombre que Sabía Demasiado. Psycho. I Confess. Que es muy muy buena. The Lodger. Vértigo. Frenzy. Que si no vieron Frenzy. Vean Frenzy por favor. Ahí está Foreign Correspondent. O sea, es otra. Creo que es Champagne. Me parece que es Champagne. Porque es de las... De las primeras. Algunas de Spielberg. Munich. Lincoln. Amistad. La Terminal. El color púrpura. Atrápame si puedes. Y ahí SMX. Forrest Gump. A ver qué es esto. Kubrick. 2001. Full Metal Jacket. Barry Lyndon. La Gananja Mecánica. Naked Lunch. Acá sería Lynch. Esa que está ahí. Tiene que ser una de Lynch. Pero no sé cuál. No. ¿Saben lo que me parece que es? Es el... ¿Vieron la edición de Lynch? De los cortos de Lynch. Me parece que es esa. Short Films of David Lynch. De Elephant Man. Eraserhead. Fincher. Fight Club. Gonger. Seven. Zodiac. Y ahí está John Ford. Fuimos los sacrificados. La dirigencia. El delator. La patrulla perdida. Y hay más. A ver qué hay acá. Algunas de terror. Cutting the Brain. De Fulci. Vuelo Nocturno de Craven. The Queen Killed Seven Times. The Lash House on the Left. Todo esto es Craven. Screen 4. Deadly Friend de Craven. La cosa ahí de Carpenter. Freddy. Los Espíritus es... La última que hizo. Que se llama... My Soul to Take. Shocker. La Salpiente del Arco Iris. Esto es... Scorsese. Que bueno. Un poco ya lo vimos. Pero también está ahí. Unjusted for All. Está a 88 minutos. Hay varias de De Niro y Pacino. Ahí infiltradas. Scarface. Carlitos Weiss. Weyla Precuela. Algunas de De Palma. Body Double. Fury. Samarra es... Redacted. De De Palma. Cronenberg. Crash. Rabbit. Inseparables es la de... Dead Ringers. Shivers. Naked Lunch. Biodrome. De vuelta dos veces. The Fly. The Brute. Y ahí están y Full Sins. Metida en un costado. Truck. Truco. Que es un... En realidad trick. En realidad es en inglés. Que es un slasher. Argento. Two Evil Eyes. Obsesión de Sangre es... Do You Lie Hitchcock. Jugadores de Car Player. Que me encanta. Stendhal Syndrome. Bueno, la de Argento también. Me gustan todas. El Pájaro del Prima de Cristal. La Terza Madre. Peltz. Que es la de Masters of Horror. Jennifer. Que es la de Masters of Horror. Cuatro Moscas sobre el troceo pelo gris. Inferno. El Gato de las Nueve Colas. Y Suspiria. ¿Esto qué es? A ver. Trono de Sangre y Vivir. Que es Kurosawa. Esto es... Herzog. Wojcek. Aguirre. La Ira de Dios. El Enigma de Casper Hauser. Fitz Carraldo. Y acá ya es... Bueno, hay alguna de John Huston ahí. La Noche de la Iguana. El Alcohol Maltese. El Tesoro de Sierra Madre. Y ya la vimos. Y Casavitz. Husbands. Rowland y Casavitz. Tiene que ser... A Woman Under the Influence. Y... Bueno, en realidad está en todo el pack. Porque incluye dos o tres películas. O sea que ahí están las que hicieron ellos. Bueno, Annie Hall. Perdón, Woody Allen. Los Coen, ahí en un costado. Ven que está Crane Wave. Que ellos la escriben. De Paso a la Muerte es Miller's Crossing. The Hatsacker Proxy. Malrax de Kevin Smith. Porque en un costado están las de Kevin Smith también. Blood Simple. Burn After Reading. Bueno, la de Los Coen. El nombre que nunca estuvo. ¿Tenés repetidas en varios formatos? Sí, tengo repetidas en varios formatos. Barry Lyndon, mi favorita de Kubrick. The Ghost Writer me dio un hermoso cagazo. Peliculón. Peliculón. Me gusta... Sí, mirá The Chinatown porque es... Una gran película. ¿Te pones a repasar algunas o no hace falta? Sí, siempre. Siempre me pongo a repasar películas. Sí, no. Eso lo hago seguido. ¿Tenés clásicos argentinos en Tiempo de Invasión? No. No porque es muy difícil de esas películas editadas. En DVD o en buena calidad. Entonces esas... Después debería mostrar las que tengo en la computadora. Ahí tengo... Pero bueno, ahí ya es más... Sí, bueno. Puedo bajar 800 películas. O sea, no tiene tanta... Tanta mística, ¿no? En la computadora sí tengo bastantes. Pero no en formato físico. Tengo algunas, ¿eh? Pero... Desperdigadas por ahí o sin tapa. Buenas. A ver qué hay por acá. Fredkin. Reglas de combate. The Hunted. The Guardian. Tremenda The Guardian, ¿eh? Tremenda The Guardian. The French Connection. El Exorcista. Acá entramos en Chimino. The Deer Hunter. Desperate Towers, que es una remake. Manhattan Sur. El último de los moicanos, Michael Mann. Miami Vice. Parasite ahí. Parasite The Host. Memories of Murder. Manhunter. O sea, está Bon Joonho metido entre Michael Mann. Sepa disculpar. The Master. Paul Thomas Anderson. Phantom Threat. Woody Nights. Y esta que está acá... ¿Cuál será esa que está ahí? Bueno, no importa. A ver esto. Beard. Claro, Eastwood. Beard. Los puertes de Madison. Harry el Sucio. Que bueno, actúa Eastwood. Pero acá está el final de la violencia. Esto es... Paris, Texas. Acá está. Deuda de sangre. Bloodwork. Jersey Boys. Unforgiven. Harry el Sucio. Cuatro. Esta es Play Misty for Me. La Conquista del Honor. Y acá ella es Coppola. The Outsiders. Youth Without Youth. The Cotton Club. The Conversation. Y lo que es Rumble Fish. Rumble Fish. Como verán, hay mucha variedad. O sea, ahí están. ¿Cuántos directores vimos ya? Vimos Fretkin. Vimos películas de Fretkin. Coppola. Scorsese. Tarantino. Woody Allen. Los Coen. Herzog. Houston. Walsh. Bon Joonho. Truffaut. Goddard. Antonioni. Berman. Craven. Carpenter. Cronenberg. O sea, no. Eastwood. Kubrick. Paul Thomas. Fincher. No, no. No hay discriminación. En lo que uno tiene. Además. ¿Me copian bien? ¿Me copian bien? ¿Me copian bien ahí? ¿Me copian bien? Bueno. Les decía. Vamos a ver esta imagen. A ver. Cuentos de la cripta. La serie de Cuentos de la cripta. Habitaciones para turistas. Claire's 2. El gato desaparece. Y toda esta parte de acá arriba es de Nicolas Cage. Tengo una colección de Nicolas Cage. Del querido Nicolas Cage. Y ven. Esperen. Acá está Río Bravo. Acá está el efecto mariposa. Está The Brewster. De Aronofsky. The Weatherman. Y acá. Claro. Acá arranca. Matchstick Man. Wayne Talkers. El beso de la muerte. El hombre de familia. 8 milímetros. Varias de Golden 60 Seconds. Wild at Heart. Face Off. Varias de Dios a Las Vegas. Hechizo de Luna. Amos and Andrew. No Win. The Wicker Man. La remake. Arizona Baby. La de los Coen. Esta es Bad Lieutenant. The Herzog. The Wanko of Dangerous. Kick-Ass. Ghost Rider. Las dos. Esta que está acá es Rumble Fish. Cotton Club. Las tengo dos veces. En Coppola y en Cage. Bringing Out the Dead. De Scorsese. Con Air dos veces. La Roca. National Treasure. La Roca de vuelta. National Treasure 2. Esta es Indianapolis. Mi prefería hoy de Cage. Honeymoon in Vegas. No sé si está acá. Acá no está. Extrañamente no la tengo. Adaptation. Snake Eyes. Vampire Kiss. ¿Vieron Honeymoon in Vegas? Es excelente. Gran comedia. Gran comedia romántica. Acá está Marathon Man. Y Norway Northwest. Fuera de la ley es buenísima. Esta es Streaking Justice. El Score to Seedle. To Seedle. No sé. Para arreglar sería. Primitivo. Show. Lord of War. Y acá ya entramos en otras. Está Punches on a Glob. Está. Está un juego muy peligroso. Show Girls. Está un plan simple de Raimi. Está acá. Right to Skill. Con De Niro y Pacino. Acá está bien. Por ejemplo. Loco por Mary. Las comedias extras de Gervais. Fly of the Concords. Ya la mencioné. Shine of the Dead. Stranger Than Fiction. Las de Saki Miri. Make a Porno. Idiocracy. Chasing Emmy. Dimension Offline. La Familia de Mi Novia. Y demás. Acá unos libros. Está el libro de Subiela. El libro de Koan. El libro de 24 cuadros. Katzenbach. Y este libro de acá. Que está buenísimo. Es un guión. De Perdita Durango. De la iglesia. Bueno. Acá salieron malas fotos. Estas son en. Chiquitas. O sea. The Divide. Nuestra hermana pequeña. Red State de Kevin Smith. Hovley Gray. Monty Python. Dirty Weekend. De Neil Labut. Medianeras. El último metro. De Truffaut. Las dos ingleses. Y el amor de Truffaut. La Sirena del Mississippi. De Truffaut. Claro. Acá está. Milagro en Milán. Thank you for smoking. El empleo del tiempo. De Lauren Cantet. El puente sobre el río Kuwait. Las Vegas. Mejor solo que mal acompañado. Esta que está acá. Es Brasil. El último traje. La Argentina. Esta es. La de Hawks. Bringing a Baby. Los diez inglesitos. Strangers from the Train. Doctor Hitchcock. Mr. Nobody. Bueno. Entre otras. Wag the Dog. King of California. Ciudad de Dios. Etcétera. Me están copiando. Está llegando. ¿Es todo bien? Avísenme. Sí. Perfecto. Bien. Acá entramos en el terreno. Bueno. Acá están las de Rocky. Bad Guy. De Kinky Duke. Muerte en Venecia. Nido de Ratas. Sur Viliance. Que es la de la hija de Lynch. De Jennifer Lynch. Bobby Deerfield. Que actúa Pacino. Halloween 3. El Abismo. De Cameron. Perfume de Mujer. Y acá entra el sector egoian. Que está este libro. Que es el Teorema de Atom. Exótica. Y ahora hay más fotos de eso. Remember. Inferno Rojo. De Walter Hill. Acusados. Bodas de Sangre. Chloe. A ver. Libro de Sacheri. Murakami. Gillian Flynn. Que es la autora de Bon Guerre. Del libro de Bon Guerre. Acá está. Perdida. Orwell. Minuto 84. Bueno. Estos son libros que tengo, ¿no? Algunos de Arriaga. Woody Allen. Ya los mencionamos. Ya los vimos. Bueno. Acá está Teorema. George's Redemption. Cinema Paradiso. Norton Animals. Wine River. Red Rock West. Y Welcome to Marwen. Están las dos ahí. The Good Shepherd. Civil War. Out of Context. Total. True Confessions. Usual Suspects. Gladiator. The Shards. Acá está James Gray. Las tres de James Gray. Cold War. Y Descarrilados. Todos contra Juan. Acá en el medio. The Office. La primera temporada. Muertos de Risa. Austin Powers. Alguna temporada de Curb Your Enthusiasm. Bien. Inensiometro Yo. Esto ya lo vimos. Claro. Esta es una película de... Que dirigió Evoian. Que es muy difícil de conseguir. El posto de Exótica. El Criterion de Exótica. La parte de atrás. Acá está. Que ven que tiene... Bueno. Un montón de cosas. Está Calendar también incluso. Y hay algunos cortos de él. Está muy bonito el Criterion. Esta caja también. Que acá pueden ver que incluye varias películas de él. Hasta... Desde la primera. Hasta... Sweet Here After. El libro del guión de Exótica. Que incluye una entrevista. Y un análisis. Imágenes incluso. Y esta es la parte de atrás del libro. Y la última que compré. Creo que fue esta. De Sweet Here After. En Blu-ray. Acá está mi libro. Una mujer sin filtro. Y el prólogo de... El prólogo no. El... El de Magnolia. Este. El de Magnolia. El índice. La película de Darío Argento. Que en realidad es... Sí. Es como una película serie. Un capítulo. Y demás. Así que bueno. Ahí está la colección. De películas. Libros. Algunas no llegué a sacarle foto. Pero... Básicamente esta es mi colección. Y espero que os haya gustado.